Bien, vamos a dar paso con Nacho Cortés, vámonos por la libre, Nacho, buenos días. Mi querido hermano, ¿Cómo andamos? Muy buenos días, buenos días, auditorio. Pues los lo de siempre seguimos con la situación de que ojalá y pronto se resuelva la situación que hay en el Congreso. Tiene que ser con toda la honestidad. Tiene que ser con toda la apertura. Tiene que ser sin dimes y diretes. Porque me da la impresión de que cada quien cuenta la historia a su modo y eso no abona, no ayuda en nada. El querer engañar no se consigue nada porque de la otra parte viene la respuesta. De una y de otra parte están igual. Me parece que mientras no se entienda que lo más importante y el interés general es Morelos, no lo van a lograr. Si solamente quieren ver la parte que les corresponde, eso es falta de objetividad. Me parece que lo que tiene que hacerse es un ejercicio en el mejor de los términos que lleve directamente a la llegada a Feliz Puerto. Hasta estos momentos cada quien ha esgrimido sus argumentos como si parecieran los argumentos. Han dicho su verdad como si pareciera la verdad. No es cierto. Están faltando a ella. No están diciendo las cosas como están. No están diciendo que no se está regresando a lo que sucedió antes del doce de enero. Lo primero que tendría que hacerse regresar, perdón, de diciembre, regresar a lo que sucedió antes del doce de diciembre y decir borrón y cuenta nueva y empezar a labrar acuerdos. Me parece que voluntad puede haber. Me parece que estamos ante la gran oportunidad. Ellos sobre todo, nosotros como Morelos, ellos como Congreso, están en la gran oportunidad, gran gran oportunidad de ser una legislatura propositiva, una legislatura que lleve las cosas al mejor de los términos, que se convierta no en el absurdo contrapeso, sino en el poder orientador hacia los mejores términos. Creo que los tres poderes, sin uno de ellos, no puede haber trípode, y entonces se caería la silla. Se necesitan los tres, y en este caso el poder legislativo es fundamental. Cuando así se entienda, cuando el poder ejecutivo entienda que necesitan los otros poderes, y también el Congreso, y también el tribunal, lo entiendan, y que tienen que amalgamarse, y que tienen que entenderse, tendremos un mejor Morelos. En el caso del Congreso, es cuestión de sentarse. Tienen a personas brillantes, eso es cierto. Hay personas con capacidad, hay inclusive algunos que pudieran ser más allá de los simples líderes de opinión chiquito, podrían ser mucho más grandes, porque hay talento, pero para ello también hay que despojarse un poco de soberbias, y un poco de egoísmos, y decir, la otra parte vamos a darle la oportunidad que hable. Si no se hace así, si no lo entendemos de esta manera, no se va a avanzar. Van a seguir con la postura de once, ocho, y uno que ni es funifa. Pero al final del cuento, los once necesitan a los ocho, y los ocho necesitan a los once, y Morelos necesita un Congreso firme, fuerte, lo suficientemente sustancial, como para dirigir la cuestión de los dineros, y como también para decir al Ejecutivo, te estás equivocando. Te dimos este presupuesto, y no lo estás ejerciendo en el mejor de los términos. Las citas para que van a hacer para con los funcionarios, no es péguenle al negro, es tus errores son estos, y hacer la lista como tiene que ser completa, y tienes este plazo para corregirlos. Porque las cosas están mal en Morelos, nadie puede negar que estamos mal en economía, que estamos mal en violencia, que estamos mal en entendimiento, pero no hacemos absolutamente nada para corregirlos. Sigamos como changos, todos, cada quien en su pedestal, y lo único que vamos a lograr es que cuando nos demos cuenta, ya pasó un año, ya pasaron dos, y hay que irse, y entonces voltear hacia atrás y decir qué fue lo que pasó, es que hubo una parálisis, la culpa la tuvo el otro, y el otro va a decir la culpa la tuvo el uno, pero al final del cuento, los que van a padecer son Morelos, despierten señores diputados en general, sean honestos, digan la verdad, y no, es que aquellos no quieren, es que nosotros tampoco, no quieren ninguno, esa es la verdad, siéntense, dialoguen, porque de lo contrario, híjole, van a pasar a la historia como una legislatura, que pudiendo ser brillante, eso es todavía lo peor, pudiendo ser brillante, porque hay capacidad, hay experiencia ya en función pública, con tres y seis años ya en la función pública, como legisladores, o como presidentes, es decir, que tienen experiencia, teniendo todo ese bajaje de capacidad, de talento, por algo fueron presidentes, hombre, por algo fueron reelectos la mayoría, quiere decir que hay algo, hay algo, bueno, pues entonces, sacrificemos, que ya fueron diputados, sacrificemos algo, entendámonos, sentámonos, y entonces digamos, la verdad, y no, como hasta este momento, cada quien su verdad, porque Morelos, señores, Morelos está en medio, eso se los digo, en fin, como siempre, vámonos, y vámonos por la libre, muy buenos días.